Televisión Española y el Canal Internacional y saludamos muy especialmente a quienes nos ven desde fuera de España. ¿Por qué? Pues porque hoy iniciamos el programa con no una carta abierta, sino una actitud abierta. Hay un hombre, hay más hombres, pero hay uno del que se ha hablado mucho estos días, Joaquín José Martínez, condenado a muerte en los Estados Unidos y ha sido objeto de muchísimos comentarios estos días, no él, sino a través de él la bondad, la maldad, la procedencia o la improcedencia, la condena, en definitiva, a la pena de muerte. Y uno piensa que muchas veces la vida no arregla la vida, pero desde luego la muerte jamás arregla la muerte. Y uno que es contrario a la pena de muerte, estuve pensando estos días, perdonen que me dé la vuelta, si acudir a alguna de las manifestaciones que han tenido lugar en España frente a las embajadas de los Estados Unidos manifestándose contrarios a la pena de muerte, independientemente del juicio que debe ser correcto y no con los fallos procesales que se han demostrado, independientemente, digo, de la culpabilidad o de la inocencia del reo. Y uno pensó que quizá en vez de ir a una de esas manifestaciones sería más eficiente o más práctico o incluso más visto y más obvio y también más claro hacer esa manifestación aquí en el estudio. Yo ya me he quedado de pie delante de esta silla y le pido ahora al público que presencie la noche abierta en directo esta noche aquí en San Cugat que en conciencia es un público no pagado, es un público que viene a contemplar el programa de motu proprio. Les digo que se pongan en pie aquellos que estén en contra de la pena de muerte. Mientras ustedes lo piensan y piensan su propia postura en sus casas, este es el público de la noche abierta en directo esta noche 4 de noviembre en Barcelona. Arrancamos. Cuando hemos dicho más de una vez que no pretendemos más que charlar, quizá no se entienda que en el charlar va incluido evidentemente el escuchar. Esta noche vamos a escuchar a dos personas que van a ocupar esta mesa y que son el director de uno de los periódicos más importantes de este país, El Mundo, Pedro J. Ramírez, Pedro José Ramírez, Pedro José Ramírez Codina por decir también su segundo apellido, e Isabel Pantoja, una de las artistas de mayor prestigio, de mayor fama y seguramente también por eso mismo de mayor desconocimiento en cuanto a lo que hace referencia a sus manifestaciones y opiniones sentada tranquilamente en una mesa como esta. En primera fila tenemos a tres estudiantes de periodismo a los que saludamos que son Montserrat Rigall de 21 años, David Cuplés también de 21 años María Fernández de 21 años y detrás de ellos el ganador de la semana anterior Iván Gonzalo que hará una pregunta a nuestra invitada de esta noche Isabel Pantoja en el final del programa. Tenemos una escultura que nos ayuda hoy a terminar de decorar este espléndido estudio de San Cugat en Barcelona que corresponde a don Enrique López Mayo y cuyo título es Liberland. Dicho todo esto vamos a dar entrada ya a un hombre que suele preguntar a un hombre que suele opinar a un hombre que crea opinión y cuyo periódico El Mundo ha cumplido la semana pasada diez años en la vista en los oídos en el pensamiento y en nuestra existencia aquí en España y en otros muchos lugares porque su opinión trasciende. Es Pedro J. Ramírez y esta es su imagen pública. Pedro José Ramírez Codina dice que una de las cosas que le ha permitido su profesión ha sido llegar a plasmar aquellos sueños de su infancia y conocer en directo y de verdad y de cerca a personas que para él le dan mitos o inalcanzables. Bienvenido al programa del director del Mundo Pedro J. Ramírez. Las escaleras cuestan de bajar para los que sois periodistas es como una gran escalinata de los grandes espectáculos. Tú no has querido ensayar la bajada como a veces hacemos con alguien no cuesta, ¿no? No, no, en fin era muy interesante además la introducción en el tema de José Joaquín y pocas causas hay tan humanamente tan dignas y tan nobles como la de la abolición de la pena de muerte en el mundo entero. Yo conozco bien Estados Unidos y es un país poderosísimo con mucha fuerza pero tiene también un lado oscuro ¿y cómo puede ser que un país que tiene en su constitución que dice que todos los hombres tienen derecho a perseguir la felicidad eso que casi es una declaración poética ¿cómo puede ser que en treinta y tantos estados todavía se siga ejecutando a la gente? No sé, es algo o sea, al margen de que este chico sea culpable o sea inocente que probablemente no ha tenido un juicio justo quienes conocen bien el caso dicen que hubo muchas irregularidades pero es que ¿qué se saca con ejecutar a un ser humano? En fin ojalá nos pusiéramos todos de pie a la vez algún día en todo el mundo contra eso Gracias Pedro por subrayar este principio del programa que hemos hecho a título estrictamente personal y al que personalmente se han sumado cada uno de los espectadores porque han querido sin ninguna especie de petición previa porque sería una sería una bastardía de mi parte haberlo hecho así Tú eras un niño preguntón u opinador Pedro Bueno yo desde muy pequeño supe que quería ser periodista ¿no? al principio con esa imagen un poco romántica y mitificada del periodista que va en un coche estupendo con una chica muy guapa y yo bueno Lo de la chica era fundamental Ah, por supuesto eso era parte de la imagen ¿no? del periodista de las películas y yo me reconozco a mí mismo un poco en ese niño que va en ya no recuerdo en qué película buscando por la noche las carteleras del cine para quedarse extasiado y claro mi película la película que yo quería ver siempre los cuadros era Ciudadano Kane Era una película de Truffaut si no recuerdo mal Eso es era una película de Truffaut y era un niño que iba por la noche en una ciudad a ver las carteleras de un cine yo vivía en una ciudad de provincias en que había cines así Lo Proño eso es y una ciudad maravillosa y bueno yo me acuerdo yo me veo a mí mismo todavía contemplando esas imágenes luego claro te das cuenta de que el periodismo es otra cosa pero a medida que lo he ido conociendo y a medida que he ido dándome cuenta de la realidad pues me ha interesado más y bueno es mi manera de vivir Tenías fama en el colegio y al parecer entre tus amigos si lo digo mal me corriges porque los datos siempre son cuestionables de ser alguien que siempre se salía con la suya porque ponías mucho empeño en los asuntos Bueno es verdad que a veces pues yo creo que es un defecto o una virtud o a la vez un defecto y una virtud pues de los que nos dedicamos a esto un poco la obstinación yo creo que los periodistas pues tratamos de buscar siempre la verdad escrita con minúscula y aceptando que la verdad tiene muchas caras que la verdad que la verdad no la tiene solo una persona sino que hay que encontrar un trozo de la verdad en el corazón de cada persona o en los hechos de cada persona y para buscarla para intentar recomponer ese rompecabezas para hacer lo que un poco solemnemente decimos periodismo de investigación pues sí hace falta tenacidad obstinación y bueno sí yo creo que soy una persona obstinada eres hijo de Juan Antonio empresario y de Mercedes ama de casa naces en Logroño perdón Monserrat naces en Logroño sois cinco hermanos aparte de yo soy el mayor y cuatro chicas eso es y tú has llevado la voz cantante entre tus hermanos o has sido al rehuso de lo que ellos hacían has tenido una vida muy independiente de ellos bueno yo era el mayor y además me fui pronto de casa en cuanto terminé el colegio yo tengo muy buenos recuerdos de Logroño de mi familia pues era un lugar en el que había muy poco conflicto en el que el ambiente era muy bueno tenías un poco la sensación pues de que nunca pasaba nada y que a lo que te podías dedicar pues era leer a ver películas a jugar al baloncesto que era lo que a mí me divertía a veces echo de menos esa especie de oasis que yo recuerdo que fue mi infancia mi juventud jugar al al baloncesto sí y al fútbol y a todo jugabas también al baloncesto que en uno de los partidos donde encestaste muchas veces te llamaban Codina Codina que es tu segundo apellido pero como si fueras el otro Codina bueno había un jugador muy importante de la selección nacional de estudiantes también que se llamaba Codina que era un base muy inteligente a mí el baloncesto siempre me ha interesado porque creo que es un deporte en el que se combina mucho la fuerza y el músculo pero sobre todo es un deporte de coordinación mental y hay un factor psicológico que está siempre y luego el suspense del final acabamos de ver un partido en el que en el último segundo Angulo Alberto Angulo bueno en dos segundos ha cogido el balón lo ha robado tal y trastabillándose ha metido una canasta y Pedro ha dicho caramba que final más emocionante no Codina era pues uno de mis ídolos entonces yo me llamaba así de segundo apellido no teníamos nada que ver yo llevaba su mismo número y bueno y luego se convirtió en un gran amigo mío y llegué a jugar con él en un equipo de periodistas y exjugadores y tal y trabajó luego contigo en Diario 16 y tú en tu estancia ha fallecido hace poco era una persona estupenda excelente yo también le conocí menos que tú en tu estancia en Estados Unidos llegaste a entrenarte con gente de mucho nombre aunque fuera a título de diversión bueno yo estaba en una universidad en Pensilvania yo daba clases de literatura española y a la vez pues estaba estudiando un poco el periodismo americano era el año de Watergate y es verdad yo jugaba en el equipo de mi universidad y llegamos pues oye a entrenar con Magic Johnson algunas veces y en fin debíais soñar bueno fíjate tú ese nivel nace en Logroño como se ha dicho aquí su madre Montserrat como él me ha recordado después de un lapsus mío diciendo Mercedes y tiene un trozo de vida una de mis hermanas se llama Mercedes una de mis hermanas y tiene una parte importante de su vida aquí en Barcelona de la que vamos a hablar de inmediato después de este no sé si es pequeño o largo corte de publicidad porque este es largo me dicen no sé qué pasa o los números mienten o los publicitarios tiran el dinero porque porque las audiencias de la voz no son para estos cortes oye los periodistas no podemos protestar por la publicidad seguimos con Pedro J. Ramírez ahora mismo volvemos para Pedro J. Ramírez nuestro primer invitado de esta noche en la noche abierta ser periodista no es una profesión sino una forma de vivir una forma de ser y ya en el cole hacían una revista o una sí o un periódico que se llamaba Nueva Gente sí esa era una yo creo que fue la primera revista en la que yo publiqué algo debía tener 16 años o 17 ¿y tú qué papel le asumías en esa revista? me acuerdo que escribía artículos sobre música pero al final me parece que también terminé dirigiéndola eso de al final también terminé dirigiéndola quiere decir que donde entrabas se sabía que ibas también a dirigir yo en periodismo siempre había dicho que lo atractivo era yo a mí lo que más me gusta del periodismo es poder llegar a un sitio enterarte de una historia y contarla o sea yo creo que un periodista es lo que los americanos llaman un storyteller un narrador de historias alguien que que le cuenta a la gente algo atractivo que conoce pero yo siempre decía que yo quería ser o redactor de a pie o director y por una serie de circunstancias pues lo que ocurrió en España en el comienzo de los años 70 al comienzo de los 80 el cambio de régimen pues tuvimos la suerte o el destino fue que gente muy joven pues no tuviéramos responsabilidades muy pronto tú fuiste director de periódico a los 28 años fíjate estoy a punto de cumplir 20 años como director de periódico eso es un disparate y no quieres cambiar de profesión no quiero cambiar de profesión pero estaría encantado aunque llegara un momento en que otra vez volviera a ser solo un narrador de historias es decir ¿está en tu mano? bueno ahora estoy comprometido con un proyecto profesional que comparto con mis compañeros con las personas que fundamos el mundo y hasta ahora nos ha ido muy bien y yo voy a seguir fiel a ese compromiso pero todavía quedan muchas cosas por hacer tienes tres hijos Pedro y cuando hablas con ellos ¿con qué ojos les dices que vean el periodismo que se hace en España hoy? bueno mi hija mayor es ya periodista y está empezando a hacer sus pinitos yo creo que Tristán en cambio que tiene 12 años dice yo creo que un poco para chincharme pero quizá también un poco de verdad que lo último que le gustaría ser es periodista y bueno y Cosima tiene 9 años todavía no pero ¿con qué ojos les dices que veas que vean la prensa la televisión que escuchen la radio ¿qué les adviertes conociendo tu propia verdad y tu propia miseria del trabajo este? yo creo que ellos son los que más cuentas se dan que el periodismo no es un trabajo que yo no voy a una oficina sino que es algo que condiciona mi vida en todos los sentidos es decir que pues yo siempre tengo en el bolsillo una radio si sucede algo pues da igual la hora que sea el sitio donde estemos pues yo tengo que responder a ese algo que ha sucedido mi hija pequeña siempre se ríe de mí porque dice estoy siempre me imita cuando hablo por teléfono y doy instrucciones a la redacción y de lo que escuchan y lees e insisto en ello les dices creos o que mirarlo de qué forma bueno yo procuro que ellos tengan valores cívicos muy claros o sea que ellos se den cuenta de que en la vida no está todo bien que ni el dinero ni el éxito pueden ser un fin en sí mismo que el fin nunca justifica los medios y yo trato de que ellos se den cuenta de que lo que yo hago y lo que hacen muchos compañeros en muchos otros sitios pues sirve para algo sirve para ayudar a que la gente pues tenga más elementos de juicio para que el poder tenga unos límites para que todos los poderes estén sometidos al imperio de la ley para que cosas que hay gente poderosa que le gustaría que estuvieran siempre debajo de la mesa se conozcan bueno yo no voy a decir que tengo una visión romántica idealista del periodismo bueno el otro día cuando dije en una conferencia que en mi opinión el primer requisito para ser buen periodista es ser una buena persona pues hubo muchas risas entre escépticas o diciendo bueno que y como como crees que ha llegado a la sociedad la sensación de que de que debe reírse uno cuando uno dice que hay que ser buena persona bueno pues porque yo creo que la gente tiene un poco la visión de que los periodistas somos unos metetes de que le hacemos la puñeta muchas veces a la gente de que pues a veces actuamos también nosotros con poco respeto a las normas y a la ética bueno pero yo estoy convencido de lo que te digo o sea y de ese planteamiento o sea yo creo que el primer requisito para poder ser un buen periodista es ser una persona decente ser una persona íntegra es decir que si tú crees si tú tienes un prejuicio respecto a alguien o respecto a algo y cuando investigas cuando te enteras a fondo de las cosas te das cuenta de que no es así tú tienes que estar dispuesto como se dice en el argot a que la realidad te arruine una buena primera página a que la realidad te cambie los titulares que pensabas poner ese día y bueno yo creo que al cabo de 20 años por lo menos yo sigo dispuesto a que la realidad me cambie una buena primera página parece que tu trabajo como el de todas las personas que se mantienen mucho tiempo en primera línea y tú lo estás no es fruto del azar y cuando eras niño por variar un poco el tema parece que te tocaron dos veces unos juguetes en unas cabalgatas o en unas fiestas de los payasos y tienes pudor al respecto del azar bueno sí es que eso fue verdaderamente divertido yo tendría nueve años cuando sucedió la primera vez en Logroño esa ciudad de provincias en ese entorno en el que nunca pasaba nada conflictivo pues todos los niños íbamos a la fiesta de los reyes magos en un teatro y el gran después de actuaciones de todo tipo pues el número fuerte de la noche era el sorteo del cajón sorpresa ¿era en el bretón? el teatro bretón teatro bretón de los herreros entonces a ti te daban pues unos números junto con la entrada como las rifas vamos eso es entonces a mí me tocó el cajón sorpresa vale un año pero es que es verdad al siguiente año me volvió a tocar joder qué chorra que diría bueno a mí me pareció que mi cupo de buena suerte estaba agotado y ya no ha jugado nada más o sea y es que tengo un poco la aprensión de que si juego a la lotería o a las quinelas fíjate tú oye y es que todos todos no le compro porque me toca pero es que mira yo creo que todos tenemos nuestro cupo de buena suerte en la vida y la buena suerte hay que guardarla para las cosas esenciales ¿tú te sientes un hombre afortunado? afortunadísimo o sea yo he tenido suerte al dedicarme a lo único para lo que sirvo he tenido suerte al encontrar a las personas que en mi vida me han ayudado a ser feliz y que me hacen sentirme dichoso y bueno y he tenido la suerte enorme de vivir en un tiempo en el que lo que yo quería hacer se podía hacer porque bueno en España hace 25 años era imposible ejercer el periodismo tal y como un periodismo que mereciera ese nombre y en tantos países pues o sea a veces cuando en el mundo publicamos cosas sobre todo en los años anteriores en los que había todas esas cosas terribles del crimen de estado de la corrupción que el periódico descubría cosas pues algunas veces la gente decía oye que valientes sois valientes porque si en definitiva hombre te pueden intentar hacer grandes putadas en distintos órdenes pero oye no pagas ni con la libertad ni con la vida y hay muchos lugares en los que compañeros nuestros pagan con la libertad o incluso con la vida por por simplemente contar las cosas como son te has dicho antes Pedro que en esa conferencia que dabas hace unos días expresabas que para ser buen periodista hay que ser buena persona y voy a atarme a ese concepto para hacerte la siguiente pregunta el otro día yo me hacía aquí un comentario con el que se puede estar de acuerdo sobre el lamento que a mí personalmente me produce el hecho de que existan dos España perdón por esta expresión que no debiera ya sonar en nuestros oídos económicas enfrentadas por intereses económicos es mi visión particular que nadie debe suscribir si eso fuera así si eso fuera así desde la buena persona que tú dices que hay que ser para ser periodista tú estarías dispuesto a la reconciliación con la hipotética media de España que no estuviera de acuerdo contigo bueno yo una vez que coincidí en un programa en Telecinco fue que organizaron un foro y estábamos en los momentos de máxima tensión todo el mundo tirándose los trastos a la cabeza yo dije oye la pipa de la paz cuando queráis porque esta no es una cuestión personal yo creo que una cosa es que haya un debate entre posiciones distintas entre quienes vemos que las cosas deberían ser de una manera y quienes opinan lo contrario pero yo no creo que en la sociedad en la base en la gente yo no creo que aquí haya dos España yo creo que aquí hay si hay 70 personas o 90 o 200 hay 200 España cada persona es un mundo cada persona no un país cada persona es un mundo y yo creo que hay muy poca gente que va a piñón fijo en la superestructura de la sociedad sí en los poderes económicos los grandes magnates de la comunicación a veces los políticos actúan como si España estuviera dividida en dos pero eso no es verdad y cada vez es menos verdad y sobre todo si coges a la gente joven oye pues la gente coincide con unas posiciones con relación a un tema con otras posiciones con relación a otro a la gente le encanta comparar buscar leer este periódico y este otro y un día este y otro día y escuchar este programa de radio y tener es decir o sea que hay que hay un enfrentamiento comillas artificial en la parte superior de la escalera de unos pocos y suponiendo que tú estuvieras ahí sigues diciendo que tienes la mano pero bueno es que yo no tengo nada personal absolutamente contra nadie yo voy a procurar siempre seguir cumpliendo honestamente con lo que yo creo que es la función que tenemos que cumplir los periodistas pero ojalá haya siempre alguien diez metros más allá de donde estoy yo diciendo algo muy distinto o incluso lo contrario porque es el contraste es el pluralismo lo que realmente da vigor a una sociedad quiero matizar después de esta respuesta de Pedro J sin dar nombres porque no hace falta que personas que pueden encarnar otros intereses o otras posiciones por no decir la palabra intereses que no me gusta a los que aparentemente se defienden desde estas palabras han sido invitadas al programa y siguen estando invitadas y se reciben faxes declinando la invitación que respetamos pero siguen estando invitadas yo no quiero terminar esta charla sin hablar de tu esposa porque aparte de que la considero una mujer genuina y que algún día querremos charlar con ella yo creo que hay media España que se pregunta cuando el otro día fue la fiesta del mundo y estaban allí pues los que fueron que fueron muchísimos y personas pues de toda de toda condición social cuando tu mujer salió con el ya se ríe el público es así oiga hay que tener mucho valor para hacer eso hay que tener mucho valor y el presidente del gobierno nos saluda y el ministro y el concejal y el artista y la cantante y tal tú cuando vais a salir con Agatha a ver qué se va a poner hoy no yo digo a ver qué se va a poner hoy pero no llevándome las manos a la cabeza sino diciendo cuál va a ser la sorpresa cuál va a ser el guiño cuál va a ser el rasgo de humor bueno yo creo como ibais en el coche con la mesa con flores Agatha venía Agatha venía de un desfile que había hecho que había participado en un desfile colectivo y yo no tenía ni idea de cómo iba a venir vestida yo imaginaba que guardaría una sorpresa pero bueno fue lo más maravilloso de la noche estaba guapísima y el traje era fantástico y las rosas estaban perfectas y saludabais a los invitados a esta distancia luego fue complicado al volver en el coche sí porque claro ya ocupaba sitio y además estábamos con Tristán y era un poco complicado pero en fin eso al menos demuestra de vuestra parte un gran sentido del humor y de aquí estamos bueno pero yo creo que lo que nuestro periódico representa el mundo es un periódico que ha roto moldes en muchos aspectos y la propia fiesta con los comediantes que representaban pues una visión muy alegre y muy positiva de la libertad de expresión del nuevo milenio yo creo que la fiesta el traje de Agatha todo fue a tono con el periódico y esto fue una noche feliz fue un traje del que habló todo el mundo todo el mundo mundial el mundo mundial bien estos son unos retazos señores de la personalidad de Pedro J. Ramírez que como la de todas las personas que pasan por aquí queda reducida a unos pocos minutos porque son los que tenemos cuando tengamos programas de seis horas pues haremos charlas más en profundidad aunque ahí quedan los apuntes Montserrat Rigal ¿tú cómo titularías esta charla con el director del mundo? mi obstinación es un defecto y una virtud David Clupes me gustaría volver a ser un narrador de historias un storyteller María Fernández yo pondría el periodismo no es solo mi trabajo es mi manera de vivir oye pero bueno buenísimos contratados titulares contratados cuando alguien titula inteligentemente una entrevista con un hombre tonto ese hombre queda como inteligente o al revés o cuando uno titula tontamente una entrevista inteligente con un hombre inteligente bueno mirado quiero decir un titular el titular por eso hacemos el juego de los titulares cambia el sentido de lo que se dice dentro si quiere el director yo creo que el título pues es una luz de neón solo sirve para atraer al visitante que me leas y cuando tú entras en el establecimiento cuando tú lees la entrevista y te encuentras que el titular es una trampa pues el que ha cometido la trampa queda en evidencia yo creo que si la cara es el espejo del alma el título tiene que ser el reflejo el espejo de la realidad no de la realidad del personaje de lo que ha salido en la entrevista me he quedado con una de las palabras que has dicho en una contestación anterior la de metete no soy un metete bueno yo es que creo que el periodismo tiene también ese componente un poco ingenuo no sé a mí mi periodista favorito sigue siendo Tintín es decir eso no no hay duda no ha habido nadie que haya lo ha dicho en serio claro que sí y bueno yo creo que a lo mejor los periodistas tenemos un poco todos un poquito de Peter Pan que creemos que vivimos muchas vidas y es una manera de seguir siendo pequeños y es una manera de seguir abriendo mucho los ojos y de asombrándonos ante es una especie de trampa de autoengaño abran ustedes los oídos y la memoria de la letra de esta canción que ha elegido Pedro J. Ramírez para esta canción por cierto a propósito de esta canción que ya me imagino de quién es con relación a lo que estaba diciendo hay unas palabras maravillosas del señor al que vamos a oír o del autor de esta canción la letra no viene es de Luis Eduardo Aute hay unas palabras maravillosas de Luis Eduardo Aute que es que reflejan exactamente lo que quería decir y es la vida es verla pasar como una estrella fugaz si hay alguien que vive la vida como si estuviera siendo espectador de su propia vida como si estuviera viendo pasar una estrella fugaz por delante somos los periodistas que todos los días cada una de nuestras portadas es una pequeña estrella fugaz dura 24 horas y punto de Luis Eduardo Aute al Alba canción emblemática por muchas cosas y además por su calidad aplausos aplausos ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y todos los telespectadores que han podido sentir el mismo impulso fue la manera de ponerse de pie de un hombre tímido y brillante y un gran creador contra los últimos fusilamientos que han tenido lugar en nuestro país y ojalá que sean los últimos de la historia. Un hombre sólido y coherente al que admiramos mucho, Luis Eduardo. Viene Isabel Pantoja. Gracias a Pedro J. Ramírez. Gracias, Pedro. Gracias. 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 Gracias.